Diccionario. Arroba diccionario. El término, tonterías, se refiere a acciones, palabras o comportamientos que son considerados absurdos, triviales o carentes de sentido. Suele utilizarse de manera despectiva para denotar algo que se percibe como inútil, ridículo o que no merece ser tomado en serio. Las tonterías pueden abarcar desde comentarios livianos y chistes tontos hasta decisiones o situaciones que carecen de lógica o razonamiento. En la vida cotidiana, el uso del término puede variar desde una simple crítica a un comportamiento hasta un llamado a la reflexión sobre la seriedad de un asunto, indicando que se está desviando hacia lo frívolo o lo innecesario.